¡Fuego! ¡Fuego! ¡Siete iguales! ¡Fuego! 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 ¡Pasó! ¡Dime qué pasó! ¡Siete iguales! ¡Señiga! 8 a 7 9 a 7 9 a 7 9 a 8 9 a 8 9 a 8 9 iguales 9 a 9 10 a 9 10 a 10 11 a 10 11 a 9 12 a 11 14 a 15 14 a 12 15 a 12 Choco, ¿cómo va a la noche? Cambia de servicio. Oye, oye, a 11. Por que lo entrena. Pero tú ya lo conoces. Ahora aquí. Ahora hay algunas. Ahora hay algunas. Saca el 8. 9 a 11. Juego. Descobres. 10 a 11. Parece un papel de mi grupo. Está con la noche. Está con la noche. Vectores 11 iguales. 12 a 11 12 iguales ¡Buenas bolas! ¡Vamos! ¡Vamos! Cambio de servicio 12 a 13 12 a 13 13 iguales ¡Uy! 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 ¡No! 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 14 a 13 ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Escores, catorce iguales. Escores, quince, catorce. ... ... quince... ... por favor Sigue, si no había caltado. 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 3 a 5 3 a 5 y y y y ¡Vamos ahí! ¡Tiene que correr más que tú! ¡Vamos! ¡Uno iguales! ¡Uno iguales! ¡3-1! No lo dejes que se queden a jugar 1 a 2 ¡Vamos! ¡Vamos! El score es 1 a 3 3 a 2 3 a 3 4 a 3 5 a 3 5 a 3 5 a 3 6 a 3 Tres iguales. ¡Vamos! ¡Vamos, Lucho! Tres, cuatro a tres. Cinco a tres. ¡Vamos, Lucho! ¡Vamos, Lucho! ¡Vamos! ¡Vamos, Lucho! ¡Vamos! 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 cuatro a ocho vamos vamos cuatro a nueve cuatro a diez ocho diez a cinco ocho 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 Son nervios, son nervios, no son nervios, son de cierre, nervios de cierre, que están cerca del final puto, tendrán los scores, 11 a 8. El 10-7 es poner, para que el falle, no va a fallar todas, no va a fallar, va a fallar, no está chingiendo, no está chingiendo, no está chingiendo, está bien. Más información www.más.org a 8 ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Cambio de servicio 8 a 12 9 a 12 El descuadre es 6 a 12 10 a 12 El descuadre es 10 a 12 10 a 12 10 a 12 Fuego 11 a 12 11 a 12 Fuego 12 a 12 Fuego 12 a 12 12 a 13 12 a 12 12 a 13 12 a 13 12 a 13 13 a 13 14 a 14 14 a 15 ya estaba ya lo tenia con la liga mejores 12 iguales juego vamos vamos Lucho 13-12 cambio vamos a ir a la baja 3-6 iguales juego me has cobrado 14-13 14-13 14-13 14-13 14-14 14 iguales vamos 14 iguales 14 iguales 14 iguales 15 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 iguales ¡A la derecha! 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 ¡Fuera, fuera! ¡Así ya! ¡Y si volas, no! ¡Cobre! ¡Para la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡4srunts! 15 iguales 15 iguales 16-15 16-15 16-15 16-16 16-16 16-16 16-16 16-16 16-16 17 16-16 16-16 16-16 16-16